J Balvin vuelve a sorprender a sus fans, esta vez, el colombiano decidió que compartiría su espectáculo con Rosalía y con quien ya antes había hecho la famosa colaboración, con altura, para el nuevo show con J Balvin, Rosalía decidió utilizar un look super fashion por lo que la celeb vistió un atuendo de color fucsia de la prestigiosa marca de Louis Vuitton, muy similar a un estilo que utilizó en su clip con el cantante del trap, el clip de la presentación puedes verlo aquí, no te pierdas, fans de creen que podría hacer gira en Latinoamérica el evento, que sucedió este 13 de abril, sin duda alguna fue un evento muy importante para el colombiano, quien aseguró que esta era una noche para los latinoamericanos El tuit de tan emotivo mensaje lo puedes ver aquí, sin duda alguna, la presentación de J Balvin y Rosalía se ha convertido en un hito para la música latinoamericana Esperamos ver más presentaciones de este tipo en Coachella 2019 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!